El día de proyectos de Vilesys y también soy el responsable de las formaciones. Hoy estamos aquí para hacer un repaso sobre la plataforma Data Center y también de las soluciones de gestión de afluencia o de gestión de aforo que tenemos en Vilesys. Así que voy a compartiros la pantalla y por favor que alguien sea tan majo de poder decirme si se ve mi pantalla o no. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Vale, pues nada, como os iba diciendo, vamos a hacer el repaso de la gama de soluciones de gestión de aforo y sobre todo también nos vamos a centrar en la plataforma de explotación de datos. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver la propia plataforma Data Center y por ejemplo cómo se puede asociar un sensor de conteo, que puede ser el Acribos, de Optex o cómo se pueden añadir cualquier cámara como sensor de conteo, pero eso lo vamos a ver un poquito más en Counter-Disc. ¿Vale? Dentro de la plataforma de Data Center vamos a ver un poquito las bondades que nos presenta el sensor de Acribos. Vamos a ver cómo se gestionan los usuarios, qué tipo de usuarios hay, qué puede hacer cada uno, los emplazamientos, es decir, qué zonas vamos a contemplar en cuanto a la gestión del aforo y vamos a ver también el tipo de dispositivos que podemos agregar, qué podemos hacer y, sobre todo, cómo se puede gestionar la información. Porque esto es como todo, si tenemos sensores, por muy buenos que sean los sensores o por muy bueno que sea el, ah, pues ha contado uno o ha contado dos, si luego no tenemos una plataforma lo suficientemente buena como para poder explotar esa información, poder sacar esa utilidad a los datos, pues evidentemente no se van a poder tomar decisiones ni buenas ni malas. Entonces, para comenzar, dentro de las soluciones de gestión de aforo tenemos Data Center que, insisto, es la plataforma que simplemente recibe los datos y luego puedes seleccionar los datos en ella, ¿vale? Puede ser a través de sensores o cámaras y luego tenemos Counter Unit. Counter Unit es una solución que, sinceramente, es una pasada en cuanto a cómo está desarrollada porque la detección, mejor dicho, el conteo se realiza a través de la detección en base a algoritmos de DeepLock. ¿Vale? Podemos utilizar cualquier cámara y luego volveremos al tema. Podemos utilizar cualquier cámara y, gracias a nuestros algoritmos, podemos detectar en entornos incluso más adversos, ¿vale? Más complejos, como por ejemplo en el exterior, podemos contar las personas que pasan por una determinada zona. Eso que hace que luego, a la hora de poder organizar los datos, tengamos una solución de conteo muchísimo más robusta que cualquier sensor a luz. ¿Dónde podemos implantar Data Center o Counter Unit? De hecho, Counter Unit, tener en cuenta que viene con una... o sea, es una solución, digamos, dual. Te viene, por un lado, la licencia de conteo de personas y, por otro lado, te viene la licencia de Data Center. Con lo cual, ahí vienen las dos contras juntas. ¿Dónde podemos aplicar estas soluciones? Bueno, pues podemos aplicarlo en entornos más concretos, más determinados, como, por ejemplo, la entrada a una tienda. Esto lo podemos hacer perfectamente. Ponemos el sensor o ponemos una cámara de conteo en la entrada y podemos saber cuántas personas han entrado y cuántas personas han salido, ¿vale? Porque son recintos acotados, ¿bien? Si tenemos un centro, un supermercado, por ejemplo, la posición de los sensores de conteo, voy a hablar a partir de ahora de sensores y ya sean sensores físicos como tal o cámaras que podamos utilizar para el conteo, ¿vale? Para no liarnos mucho. Los sensores de conteo los vamos a poder poner, por ejemplo, en la línea de caja para saber cuántos entran, cuántos salen. Pero también es cierto que podemos, sobre todo para Retail, el tema de datacenter con Acribos o también Counter Unit nos puede ayudar muchísimo a la hora de, por ejemplo, tener la afluencia de un pasillo a otro. Es decir, aquí, por ejemplo, son todos estanterías, pero pongamos el ejemplo que hay una cruceta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo puedo determinar cuántas personas van hacia un sentido, van hacia otro, ¿vale? Yo con eso en datacenter puedo gestionarlo, puedo sacar esa información y puedo decir, ah, vale, que es que del pasillo 1 suelen ir siempre a la derecha. ¿Por qué? Pues vamos a ver qué productos hay, ¿vale? Entonces se puede reorganizar a nivel de tienda, qué es lo que es necesario para tener o un, digamos, o un flujo de personas distinto al que se tiene, ¿vale? Porque a lo mejor quieres redirigir a las personas de una forma determinada o para decir, vale, pues esto está teniendo mucho éxito, vamos a incentivarlo o si esta otra parte no tiene éxito, por ejemplo, pues vamos a ver qué podemos hacer para atraer a la gente hacia ese lado, ¿bien? ¿Qué pasa? Que luego estamos en entornos más abiertos. Estos entornos, como no podemos poner puertas al campo, como aquel que dice, es más complicado hacerlo con sensores simplemente. Entonces ahí entra counter unit, ¿vale? Y ese ejemplo lo veremos más adelante. De momento, datacenter. De todas maneras, chicos, si tenéis cualquier duda o tenéis algo que se quede en el tinter o lo que sea, no sé hasta qué punto el chat me avisa de que hay mensajes nuevos, ¿vale? Así que si tenéis micro y no os da corte, pues abrís el micro, lo hagáis, lo hablamos, ¿vale? Al lío, datacenter con Acribos. Antes de meternos en datacenter me gustaría que viéramos un poquito el tema de Acribos. Acribos es un sensor de Optex y, sinceramente, hablar de sensores es hablar de Optex y hablar de Optex es hablar de sensores. Otra cosa no, pero los sensores los hacen bien nuestros hombres. Ya está. Es indiscutible. Y todo aquel que esté en el sector lo sabe. No es más. El Acribos es un sensor que, como veis aquí, es un armazón, ¿vale? Y dentro está todo. Es muy sencillo de instalar, es bastante compacto, tiene unas dimensiones bastante producidas y sí es cierto que para el cancharrito que es, tiene una precisión para conteo de personas muy alta. De hecho, para mí es el sensor de conteo de personas que más me gusta. Sensor, ¿vale? No la solución. Es el sensor de conteo de personas que más me gusta. Entre otras cosas por las características que podéis estar viendo aquí. Tenemos recuento multidireccional, es decir, podemos hacer varias zonas. Ya no es un cruce de línea. Ni una línea que tú puedas, digamos, definir a lo largo de la visual de la cámara. Sino que puedes determinar zonas. Estos son cuatro zonas. Tú aquí puedes decir, si me pasan del azul a la morada, es una entrada. Pero si me pasan del azul a la verde, también es una entrada, pero van hacia la izquierda. Eso es muy interesante a la hora de, por ejemplo, utilizar esta solución, este sensor en retail. Realiza un seguimiento complejo. Ahora lo veremos. Y tiene un desempeño bastante bueno ante sombras y luces. Y ahora veremos por qué. Porque precisamente se basa en el seguimiento complejo. Tenemos una superficie de recuento de hasta 4,5 metros, con lo cual es una superficie más que de sobra según las especificaciones de Optex. En la ficha técnica, dependiendo de la altura, evidentemente creo que llega a 4 metros o 4 y poco. Llegamos a 4,5 metros de línea de recuento. O sea, está muy, muy bien. Como os comentaba, es fácil de instalar, de configurar, de gestionar y de mantener. Porque está todo aquí, todo aquí metido. De hecho, si lo veis aquí, esto es la camarita y esto de aquí es un sensor de ultrasonidos. ¿Vale? Y ahora lo veremos. Y bueno, como veis aquí, la fiabilidad es muy buena, es muy alta. Según el fabricante, tiene un 98% de fiabilidad y la verdad es que trabaja muy bien. ¿Vale? Características. Se pueden configurar las zonas. Es decir, si yo quiero simplemente una entrada sencilla, una entrada simple, como podemos ver aquí. Esto podría ser la entrada, ¿vale? Donde está la puerta física y todo esto sería el interior. Es decir, yo entro al establecimiento y bien me voy de frente, bien me voy para la derecha, bien me voy para la izquierda. Pero al fin y al cabo es una entrada. ¿Vale? No tiene nada que ver con estas cuatro zonas. Aquí sería, por ejemplo, para un cruce de los pasillos de un supermercado. Aquí, por ejemplo, podría aplicarse esta configuración. Pero si es una entrada sencilla, como es la tienda que hemos visto antes en la maqueta, lo podemos hacer así. Simplemente la entrada y el interior de la tienda. También es cierto que se puede modificar, digamos, la superficie de detección. Es decir, el área de detección. Con esto tú configuras los puntos, configuras los vértices y además también le dices a qué altura tiene el sensor físicamente para que luego el propio cacharro haga sus cálculos a los algoritmos que tiene dentro y ya funciona. También es cierto que la configuración es bastante, digamos, inteligente. ¿Por qué? Porque a la hora de configurar la sensibilidad y a la hora de configurar, digamos, el tamaño de la detección, está muy bien. Pero los extras que puede aportar son más interesantes a un cable. Es básicamente que no cuente o que pueda detectar los carritos de la compra o incluso las sombras y que no lo tenga en cuenta ante algún falso positivo en el conteo. ¿Vale? La verdad es que está muy, muy bien. Y las versiones más recientes tienen más cositas. ¿Vale? ¿Cómo es el seguimiento complejo? ¿Cómo trabaja este sensor? Este sensor lo que hace es lo primero procesar las imágenes, lo segundo aplicar un seguimiento y por último el conteo. Pero el seguimiento es lo más interesante que hay. Lo primero, tenemos la simulación de la entrada. El sensor captura la imagen. Luego aplica, gracias a los ultrasonidos, aplica un mapa de frecuencias y dice, vale, pues transformo la imagen en 3D. Gracias a eso dice, vale, ¿qué es lo que se parece, o sea, qué bultos de estos se parece a una persona? Yo tengo una plantilla, digamos, de cómo es una persona, es decir, tengo el punto más alto, la frecuencia más alta es la cabeza, y luego tengo un contorno que tiene una frecuencia más baja, ¿vale? Y luego alrededor de la persona, alrededor de esa plantilla, la frecuencia es 0, ¿bien? Gracias a eso dices, vale, pues tengo tantos bultos, empiezo a hacer el seguimiento y todos aquellos bultos que estoy siguiendo y que me vayan de una zona a otra los cuento. ¿Vale? Es así como funciona. Nada que ver con los mapas de profundidad de las lentes bifocales que, al fin y al cabo, pueden tener más ruido que una fusión de datos como es esta. ¿Vale? Y además la configuración de las zonas es mucho más robusta que simplemente un cruce de dientes. Básicamente, ¿a qué me refiero con la robustez del recuento en base a las zonas? A esto. Una persona, para que se cuente como entrada, tiene que pasar de una zona a otra. Me da igual si va así o si va así. Es decir, una zona de un color, otra zona de otro color. Aquí lo vemos que tenemos tres líneas del mismo color, con lo cual es una sola. Si pasa de una zona a otra, recuento positivo. Si pasa al contrario, recuento negativo. O sea, menos uno. ¿Pero qué pasa? Ostras, llegas a la tienda. Vaya, me he dejado la cartera en el coche. Tonto de mí. Vuelta para... Vuelta para afuera. Eso no cuenta. ¿Listo? O, como lo hemos hecho todos, pasamos por delante de la puerta, pero no nos vamos del establecimiento, tampoco nos cuenta como negativo. ¿Vale? Recuento multidireccional. Lo que hemos hablado. Un recuento sencillo de quién entra, quién sale. También podemos hacer un recuento de entradas, salidas y también la dirección del flujo de personas. Es decir, entrada, salida, pero también, oye, pues quién va hacia un lado y quién va hacia otro. ¿Vale? Uso de las escaleras y del ascensor. También, si queremos, por ejemplo, en un hotel o algo por el estilo, decir, vale, pues quién usa las escaleras, quién usa el ascensor, qué recuento hay... Todo esto lo podemos gestionar. También la tasa de afluencia en una tienda. Si tú pones el ascensor fuera, tú puedes ver cuánta gente pasa por el pasillo y cuánta gente de esas se convierte en posible cliente porque entra a la propia tienda. Bien, eso para retail, por ejemplo, está muy, muy bien. Pero claro, por muy bueno que sea el ascensor, por muchas características que tenga, etcétera, 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 si no tenemos una aplicación, si no tenemos una plataforma donde poder gestionar esos datos y donde poder manejarlos, no sirve de absolutamente nada. Bien, también es verdad que la plataforma debe tener unas ciertas características para poder satisfacer las necesidades del cliente. Por supuesto. De ahí nace Datacenter. Datacenter es nuestra aplicación de gestión y explotación de datos. Al principio, evidentemente, pues con el tema de la pandemia, cosa que todavía no hemos dejado atrás, aunque algunos lo crean, simplemente era usada esta plataforma para ver el aforo o ver cuántas personas entran y cuántas personas salen. ¿Vale? Pero sí es cierto que si echamos un poco la vista atrás, sobre todo en las formaciones que estaba aquí también en su día, se podía sacar mucho más partido a esta plataforma del mero hecho de oye, pues hay tanta gente dentro o han venido tantas y se han ido cuantas. ¿Vale? Porque si, por ejemplo, podemos decir que en un centro comercial con varios accesos, el acceso 1 tiene más afluencia por la mañana y el acceso 3 tiene más afluencia por la tarde, eso es información útil que los responsables del centro comercial van a poder usar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, Datacenter lo que nos permite es, lo primero, tipos de cuentas según necesidades. No es lo mismo tener una tiendecita con uno o dos sensores de conteo que tener una cadena de tiendas en las que quieres tenerlo todo centralizado. ¿Vale? Entonces, aunque tengas un sensor por tienda y tienes 20 tiendas, resulta que tienes 20 sensores de conteo y esos 20 datos, esos 20 orígenes de datos, mejor dicho, los puedes ir gestionando. También tenemos monitor de información al cliente, es decir, cuántas personas hay, tiempo de espera, estimado, evidentemente, paseo y espejo. Gestión de múltiples emplazamientos, pues justo lo que os he dicho, si tenemos varios emplazamientos a controlar, ya sean que están uno en cada punta de un sitio o dentro del mismo edificio, controlar varios emplazamientos dentro, por ejemplo, en un hotel, pues el hall, el gimnasio, la piscina, ¿vale? La terraza, todo eso son distintos emplazamientos. Multiusuario. Multiusuario quiere decir que vamos a tener acceso a nivel de usuario en función de nuestros permisos, ¿vale? Es decir, vamos a tener un usuario administrador y luego vamos a tener usuarios visores. Esos usuarios visores, lo voy a adelantar un poquito, pero solo van a tener acceso a los datos de los sensores o de los emplazamientos de los que sean responsables. Por ejemplo, que una persona solo es responsable del hall, pues solo puede ver el hall. Que una persona es responsable de los hijos del gimnasio y de la terraza, pues puede ver el gimnasio y la terraza. Y luego el gerente, pues evidentemente va a tener que ver todo. Bien. Agrupación temporal y comparativa. Esta agrupación lo que nos permite saber es la afluencia de personas al cabo del día, de la semana, del mes o lo que sea. En el día, pues agrupado por horas. En la semana, agrupado por días, ¿vale? Y así sucesivamente. Depende de los tipos de cuentas, vamos a poder exportar informes. La cuenta más sencilla va a poder exportar solo la imagen de la gráfica, pero también la versión Pro y la Enterprise vamos a poder exportar los datos en Excel. Con lo cual luego la gestión de esos datos ya no solo es gráfico de barra, sino que también puedes hacer, pues cada uno a su nivel de Excel, evidentemente, va a poder hacer esa gestión o va a poder hacer esa manipulación de los datos para sacar esa mayor información posible. Disponemos del servicio Cloud o también on-premise, ¿vale? Es decir, el local. Tipos de cuentas, las diferencias entre unas y otras básicamente son cuántos sensores vas a meter en el dispositivo y lo que podemos hacer a través de la exportación de datos, ¿vale? Esa es la diferencia. El estándar de 2 a 4 sensores, ¿vale? 4 máximo. Usuario admin y 2 visores, 64 GB de almacenamiento, exportación gráfica, pantalla de información al cliente de adelante o espere, tiempo de espera estimado, evidentemente, vista dedicada en el monitor externo, ¿vale? Toda esta información se puede mostrar en el monitor. Configuración de avisos, es decir, si se supera el aforo permitido, se puede enviar un e-mail y también se puede activar una salida de relé, bien sea por los IPCOM o ya sea por las salidas de las cámaras de agua, ¿vale? La profesional. De 4 a 24 sensores. Evidentemente, el almacenamiento cambia, ¿vale? Y aquí ya sí que podemos exportar no solo la gráfica sino también los datos. Y la Enterprise, pues es evidentemente la más grande, la más gorda en cuanto a sensores que podemos tener. De 20 a 200. Bueno, ponemos 200 por poner un número, pero básicamente es ilimitado. ¿Por qué? Porque dependiendo de las necesidades podemos ver qué tipo de hardware o qué tipo de solución sería la más apropiada, ¿vale? Y bueno, pues eso, aquí lo veis. Usuario admin y 10 usuarios visores, pues evidentemente ya siendo una versión Enterprise, pues aquí ya vamos a que evidentemente vamos a tener más usuarios que tengan que gestionar esas visiones, ¿vale? Aquí tenemos el Big Display, ¿vale? Que sería, digamos, la pantalla de información al cliente, ¿vale? Aquí tenemos si pasa o tiene que esperar, el aforo actual, el disponible y el tiempo de espera. Es muy intuitivo porque cuando llega a un determinado nivel de aforo, esta información en verde se pone en naranja, ¿vale? En ámbar, es como un semáforo. Pero cuando pasa directamente o llega al aforo permitido, ahí es cuando dice E, cambia todo, ¿vale? Cambia todo, todo a rojo. También es cierto, en datacenter se puede configurar que la propia, el propio monitor de información al cliente no solo muestre esto, sino también que pueda mostrar o el logo del establecimiento o anuncio publicitario o lo que sea, ¿vale? Esto también se puede hacer. Vale, como hemos dicho, gracias al datacenter se puede contar personas con una fiabilidad del 98% utilizando Acribos, ¿vale? Y luego veremos con Counter Unit a qué fiabilidad se puede llegar. Análisis del flujo y direccionalidad de las personas, de dónde vienen, hacia dónde van, todo eso, lo que hemos visto gracias al recuento multidireccional. Podemos generar tablas comparativas, es decir, no solo puedo ver cuál es el aforo completo de esta planta, si no puedo comparar qué aforo hay en esta tienda con esta tienda y con el supermercado, ¿vale? Se disgregan esos conteos. Un multiemplazamiento, pues si puedo gestionar toda una planta con una sola plataforma, pues mira tú que bien. Gestión de ocupación máxima de aforos, ya lo hemos visto, y conteo de entrada y salida por zonas determinadas. Si a lo mejor solo me interesa alguna de las zonas, sino todo el recinto. ¿Cómo se gestiona a los usuarios? A la hora de añadir usuarios, vamos a poner el nombre y la contraseña, por supuesto, y vamos a poner un correo identificativo también. Vamos a darle permisos al usuario. ¿Eso qué quiere decir? Que la visualización de los dispositivos está en función de los permisos que le hemos dado. Es justo lo que os comentaba, si una persona es la responsable de un emplazamiento, solo va a ver ese emplazamiento, no va a ver los datos de los demás. A la hora de añadir emplazamientos, podemos, digamos, un emplazamiento es, se entiende como, digamos, un recinto que puede tener uno o varios sensores de conteo. Vamos a poder realizar la visualización por emplazamiento, ¿bien? Y también vamos a tener hasta un nivel de jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos el aforo, pues, de la tienda, que es Pepito. Perfecto, perfecto, el aforo de Pepito lo tenemos con un solo sensor, estupendo y maravilloso. Pero es que luego tengo otra tienda que resulta que tiene dos plantas, ¿vale? Pues, esa tienda que tiene dos plantas, yo puedo saber, por ejemplo, que la tienda va a ser el emplazamiento general, pero luego puedo saber cuántas personas hay en cada una de las plantas. ¿Bien? A la hora de añadir los emplazamientos, evidentemente, se asocian los dispositivos. A la hora de añadir un dispositivo, como hemos enlazado justo ahora, se añade a un emplazamiento en particular. Cada dispositivo es único, es decir, se añaden gracias al número de serie o a la mar. ¿Vale? Con lo cual son únicos, no hay lugar a error. Vamos a asignar también los usuarios con los dispositivos, y ahí los permisos de antes. Y gracias a esto vamos a poder gestionar el aforo y también vamos a poder gestionar los módulos de entrada-salidad. Oye, que en este emplazamiento, digamos, el aforo límite es X, me vas a reiniciar esto cuando el... O antes de abrir o cuando cierran, ¿vale? Normalmente recomendamos antes de abrir, en la hora de apertura, ¿vale? Y decimos, vale, si yo tengo una camarada, cuando tengo un IPCOM en la instalación, lo agrego y digo, vale, cuando pase, o cuando llegue al aforo, mejor dicho, al límite del aforo, pues me activas esta salida. Bien, en cuanto a la gestión de la información, podemos buscar por fecha, podemos buscar por emplazamiento, por dispositivo. Es decir, si, por ejemplo, en el hotel tenemos todos los dispositivos aquí juntos, vale, pues yo luego en el dispositivo puedo decir, vale, pues quiero ver solo el hall. Bueno, pues veo la recepción, pues veo el gimnasio o la terraza o lo que sea, ¿vale? Puedo separar esa información. La agrupación de las estadísticas, por semana, por día, por mes, por año, lo que sea. Y luego a la hora de exportar los datos, podemos exportar, dependiendo del tipo de cuenta, evidentemente, la gráfica solamente o también los propios datos en exceso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que queráis comentar? Pues seguimos. Vale, Counter Unit. Counter Unit es la solución más profesional que tenemos de gestión de aforo. ¿Por qué? Porque no solo te viene con Data Center Pro, sino que también viene con Neural Counter. Neural Counter, ¿qué es? Neural Counter es la tecnología que nosotros hemos desarrollado en base en otros algoritmos de Deep Learning para poder contar personas. Solo y exclusivamente personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a un hotel, por ejemplo, el ir y venir de las personas, pues hay maletas, hay carritos, hay determinados objetos que pueden interferir en el rendimiento de un sensor de conteo al uso. Con nuestros algoritmos, incluso podemos diferenciar personas en grupos. Esto está muy bien porque en soluciones más sencillas, que pase un grupo de 3 o 4 personas, a lo mejor muy juntas, no llega a contar las 4 personas. Aquí, como podéis ver, podemos utilizar cualquier cámara cenital. Siempre que sea cenital, vamos a evitarnos oclusiones en el momento que se incline, aunque sea poco, poneros el caso que vienen dos personas juntas. Si lo vemos desde una parte cenital, lo vemos muy bien porque hay dos cabezas, ¿vale? Hay dos personas y se diferencia bien. En el momento que nosotros inclinemos una cámara, a lo mejor las dos personas van en línea y vemos solo una, ¿vale? Entonces, la manera óptima, digamos, de utilizar este tipo de soluciones, recordemos que siempre es la cenital. ¿Bien? No solo el Counter Unit, sino AcreVos, por ejemplo, también lo tienes que poner de manera cenital. Lo bueno que tiene también Counter Unit es que podemos realizar el conteo de personas en múltiples zonas dentro de una sola imagen. ¿Bien? Podemos incluso tener más zonas que el AcreVos. Podemos tener tantas zonas como se quiera y podemos tener una configuración del flujo de idas y venidas de las personas mucho más complejo que en otras soluciones. Evidentemente, podemos discriminar el sentido de entrada y salida. ¿Bien? La fiabilidad que podemos tener en entornos complejos es infinitamente más grande que en otras soluciones. Y, de hecho, tenemos una solución de Smart Cities que el propio conteo de personas se realiza en las aceras. ¿Vale? Y la verdad es que funciona tremendamente bien. Cuando ves a las personas pasando con el carrito de la compra, con las maletas, con el carrito del niño y demás, incluso con oclusiones, con paraguas y todo esto, nuestra tecnología no cuenta como persona. ¿Vale? Y a los obstáculos y todo esto pasa de ellos. Gracias a Counter Unit, gracias a Counter Unit, podemos incluso ver cuántas personas hay en un sitio determinado y gracias a eso hacer una estimación del aforo. Entre otras cosas, pues, tenemos también la parte de la gerencia o del centro de control donde se centralice todo esto y desde ahí mismo también pueden tomar diversas decisiones. Gracias a Counter Unit, podemos utilizar cualquier cámara RTSP del mercado. ¿Vale? La posición de la cámara está recomendado que sea entre 3,5 y 8 metros. Lo bueno de todo esto es, insisto, que se pueda diferenciar lo que es una persona de lo que no es una persona. Gracias a Deep Learning, el reconocimiento morfológico nos ayuda muchísimo a la hora de poder llegar a buen puerto con esa tarea. También es cierto que todo el análisis se realiza en tiempo real, con lo cual tanto el análisis como el control del aforo, es decir, la capacidad máxima y el número de personas que hay en el recinto y demás, es en tiempo real. Y, por supuesto, evidentemente, el cambio de información entre espere y puede pasar también es en tiempo real. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puede funcionar Counter Unit de una manera cenital y de una manera más inclinada. Aquí lo podemos ver. Y bueno, Counter Unit viene en el equipo compacto y en el equipo servidor hasta 4 canales y hasta 8 canales. Entonces, recordad que el Counter Unit es una solución, es una tecnología doble, es decir, por una parte está Counter Unit, perdón, Neural Counter, y por otro está Data Center, es decir, es una solución combinada. ¿Alguna pregunta? Tienes por ahí una pregunta en el chat. ¡Oye, gracias! Vale, perfecto. Gonzalo, el tema de la jerarquía de los emplazamientos básicamente es, por ejemplo, tú quieres controlar el aforo de un edificio completo, ¿vale? Un edificio completo pueden ser solo 4 plantas. Perfecto. Para el aforo del edificio completo, lo que vamos a hacer es la suma de la, digamos, del aforo o de la fluencia de personas en las diferentes plantas. Entonces, tendríamos el edificio como elemento padre y que cuelguen de él tendríamos, pues, la planta 1, planta 2, planta 3. Eso es a lo que me refiero con jerarquía de emplazamientos. Tú puedes tener un emplazamiento que es el emplazamiento en sí, ¿vale? Una tienda, por ejemplo, una papelería y solo quieres eso, ¿vale? Perfecto. Pues, un emplazamiento no tiene nada más que un sensor. Estupendo. Pero tú ponte que tienes, yo qué sé, pues, varias peluquerías. Tienes 3 peluquerías. Pues, ahí tampoco hay jerarquía. Pues, peluquería 1, 2 y 3. Estupendo. Pero si tú tienes, por ejemplo, un edificio, tú ahí sí puedes tener una jerarquía. O lo puedes contemplar cada planta, digamos, del edificio por separado. Entonces, sería, de igual modo, al igual que las peluquerías, planta 1, planta 2 y planta 3. A tomar por saco, ya está, te quitas de problemas. O también puedes decir, oye, que a mí me interesa saber cuánta gente hay en el edificio completo y también cuánta gente hay en cada planta. Vale, pues, ahí ya entra dentro la jerarquía. Tú tienes planta 1, planta 2, planta 3, pero todas ellas conforman el edificio. Lo discriminas simplemente en la configuración de la propia, digamos, del propio emplazamiento. Tú le dices si es un emplazamiento genérico o es un emplazamiento padre. Con eso, el propio sistema ya dice, ah, vale, pues, si este emplazamiento es un emplazamiento genérico, lo que sería una planta del edificio, pues yo hago el aforo de esa planta. Pero luego, si tengo un edificio padre del que forma parte, dice, ah, vale, pues, el aforo del edificio va a tener que ser la suma de la planta 1, de la planta 2, la planta 3. ¿Vale? Y evidentemente, sí, lo que hemos visto justo aquí, aquí, la agrupación por emplazamiento. Si tú aquí, en vez de irte aquí en el emplazamiento, en vez de poner todos, pues pones el edificio. Y en el edificio tendría la suma de la planta 1, planta 2 y planta 3. Pero si tú quieres ir al conteo de la planta 1, tú aquí, dispositivo, pones planta 1. O aquí en el emplazamiento pones planta 1. Porque a lo mejor la planta 1 tiene varios sensores de conteo. ¿Vale? Nada, nada, Gonzalo, tú no te preocupes. Tú escribe y yo respondo. A mí todavía el micro me va. ¿Resuelta la duda? ¿Vale? Vale, perdona, una consulta. Sí. Hemos dicho que para un emplazamiento tú añades los dispositivos bien por número de serie o por Mac. Sí. Vale, pero los usuarios los tienes que asociar a cada dispositivo anteriormente o lo puedes hacer... Cuando define los dispositivos, cuando define los sensores de conteo, una vez los hayas definido, vas a añadir los usuarios. Entonces, ¿vale? El flujo de trabajo sería añadir los emplazamientos. Una vez añadir los emplazamientos, defines cuántos sensores y qué sensores, evidentemente, van en cada uno de los emplazamientos. ¿Vale? Porque a lo mejor tienes el hall del hotel y tienes el sensor de entrada y el sensor, yo sé, después de los ascensores. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, esos dos sensores formarían parte del hall. ¿Bien? Una vez añades el emplazamiento y añades los sensores correspondientes, una vez hecho todo eso, dices, vale, ¿qué usuarios van a tener acceso? Pues fulanito y menganito. Perfecto, pues a fulanito le encargo esto, esto y esto, y a menganito le pongo esto, esto y esto. ¿Vale? Básicamente ese sería el flujo de trabajo. Vale, pero es a cada dispositivo, no a cada emplazamiento. A las dos cosas. Vale. A las dos cosas. De hecho, si tú quieres, si tú quieres que un usuario pueda ver solo el, un sensor de un emplazamiento, también lo puedes hacer. Vale. ¿Vale? Pues no sabría decirte la aplicación, pero a lo mejor quieres hacer esa distinción, pues lo puedes hacer. ¿Vale? Vale, ok, gracias. Nada, gracias a ti. Gabriel, el sensor ACRIVOS de que cabe al equipo Data Center por cable Ethernet. No, el sensor ACRIVOS vas a tener que llevar un cable Ethernet, evidentemente, para ponerlo en red, pero la comunicación es IP, no es física. O sea, tú el sensor lo puedes tener en cada uno de los ascensores, en cada una de las salas, o lo que sea, y el equipo de Data Center puede estar en el despacho del gerente. Y punto pelota. Anda que como tengas que llevar un cable de un sitio a otro, me da una risa. Vale, más dudas, algo que queráis comentar. Ya os digo, Data Center en el tema de aforo, ¿vale? Pues viene muy bien, ¿vale? Viene muy bien. Os voy a dejar de compartir la pantalla porque esto ya es cosa más fluida. Ahora, el Data Center, lo bueno que tiene es que, como es compatible con la plataforma Valesys V4, ¿vale? No es solo una plataforma de explotación de datos de aforo de personas. Es decir, surgió, o digamos, todo este tiempo, estos dos años que llevamos prácticamente de pandemia y más, sí, evidentemente ha sido uno de los principales pilares. Pero no solo sirve para eso. Es decir, todo lo que sea Smart Cities, por ejemplo, también. Es decir, oye, yo tengo una Smart Cities y yo puedo ver los vehículos que pasan por un sitio, ¿vale? Por una población, yo tengo el control de todas esas, de todos los accesos. A lo que yo puedo hacer es coger, es decir, tengo el, el, ¿cómo se llama esto? Las entradas registradas y tengo las salidas registradas. Eso con nuestro LPR, por ejemplo, lo podemos hacer. Es decir, leo las matrículas que entran, leo las matrículas que salen y yo puedo ver cuántos vehículos entran en la población en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo vivo en un pueblecillo de la Sierra de Madre, ¿vale? Normalmente, pues, se hacen putas de las tapas o se hace algún espectáculo de teatro, cosas, cosas así. Si yo puedo ofrecer a la población, mira, pues, yo te puedo dar información estadística de cuántos vehículos entran, cuántos vehículos salen, cuándo es el, la mayor afluencia o lo que sea. Esa población va a poder ofrecer ciertas cosas. Si hay más afluencia o hay más, sí, hay más afluencia de gente, yo puedo ofrecer, no sé, pues, algún espectáculo interesante o lo que sea. O si no hay tanta afluencia, puedo intentar reforzar que venga gente haciendo cualquier otra cosa, ¿vale? El tema de las Smart Cities está funcionando muy bien, muy bien. Y la verdad es que la gente está quedando muy contenta. Y luego, para el tema de retail, por ejemplo, el tema de retail, pues, hemos visto Atribos, hemos visto Counter Units, que puedes gestionar la afluencia de la gente, incluso de un sitio a otro, del otro al uno, ¿vale? Con múltiples direcciones. Y eso también lo puedes tener. Es decir, eso en Datacenter, tú luego te exportas los datos a Excel, la versión Pro y la Enterprise, y gracias a eso, tú vas a poder tomar mejores decisiones. Al principio, como os decía, de la pandemia, yo decía, vale, con Datacenter puedes saber cuánta gente hay dentro de un centro comercial. Vale, pero, me he gastado las pelas. ¿Cómo puedo sacarle partido a la plataforma? Pues, si yo tengo un centro comercial o tengo un emplazamiento que tenga varios accesos, yo puedo jugar con esa información, chicos. Yo puedo coger y decir, vale, tengo el acceso 1, 2, 3 y 4 del centro comercial. Bueno, pues, por la mañana entrar más por el 1 y por la tarde entrar más por el 3. Hombre, eso será por algo. Será por algo. O si siempre es por el mismo acceso, ¿por qué es? ¿Qué tengo ahí que llame la atención? ¿O qué hay ahí para que la gente tenga que ir por ahí por narices? ¿Vale? Si yo tengo esa información, yo puedo tomar decisiones. Si no hay información, no hay decisión que valorar. ¿Vale? Gracias a Datacenter sí se puede tener esa información. ¿Vale? ¿Algo más que queráis comentar? Pues, pues nada. Esto, como diría uno que yo me sé, eso es todo, amigos. Por mi parte, simplemente agradeceros la asistencia. Sabemos que, bueno, la vuelta del año, de las vacaciones, de Navidad y todo eso, pues es un poquito de aquella manera. También espero que no hayáis caído en el grupo de los positivos o que lo vayáis escribando lo mejor posible. Y si habéis caído, pues que sea lo más leve posible también. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra participación. Y cualquier cosa que necesitéis, pues a ver, estamos en contacto. Tenéis todos, si no todos, prácticamente todos mi correo y si no, pues aquí os lo pongo, ¿vale?